Amigos y amigas, bienvenidos nuevamente. El día de hoy les traigo una belleza. Chevy Suburban del 2021. Totalmente rediseñada. Este es el modelo LT. Miren qué belleza. Parece adelante los nuevos pick-up Silverado. Y este sienta, vamos a ver cuánto sienta nuevo. Área de carga. Todavía los accesorios no están conectados. Y el precio de este vehículo. Sesenta mil, sesenta y un mil pesos. Aquí están todas las opciones, si usted está interesado. Este trae el motor de 5.3 litros de V8. Vamos a ver la parte de abajo, el undercarriage. Rígido. Bien rígido. Esto aguanta con camino de piedras, trails y todo lo demás. Muy bien construido. Suburban de Chevy. Estos motores son, como hemos dicho anteriormente, increíblemente buenos. Duran miles de millas. Hemos visto carros con 200 mil millas que los abrimos y están como nuevos los valeros. Como hemos dicho anteriormente. El interior para 8, 3. Tres más y dos, todo de piel. O parece de piel, de seguro es algún tipo de sintético. Grandes pantallas como siempre. Estos carros son cortesía de Enterprise, ¿verdad? Gran consola para conectar electrónicos. Ya viene ready. La parte de atrás para los pasajeros. A ver, vamos a ver qué tal. Oh, construido bien. Información. Tal vez aquí abajo. Hecho por General Motors. Pero en realidad, no hemos visto. Hecho en Arlington, Texas. 38% partes de México. 46% de Estados Unidos. La máquina y la transmisión son gringas. Vamos a dar una vuelta. A ver qué tal. Acaba de bajar del camión este vehículo. Por eso todavía está el transporte. Ahora son la selección de velocidades a través de push buttons en el tablero. Si lo usan low para cambiar secuencialmente. Y vamos a ver qué tal. Si les gusta estos vehículos del 2021, suscríbase. Dale un like y nos vemos en la próxima. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!